¡Utaceratops! El Utaceratops es un género de dinosaurios ceratopsidopsasmosaurínidos que vivió a finales del período cretácico, hace aproximadamente 76 millones de años durante el Campaniense Superior, en lo que ahora es Norteamérica, se estima que podía medir unos 2 metros de alto, con 6 metros de largo y pesar hasta 4 toneladas. En cuanto a su aspecto, este ceratopsio era igual al Chasmosaurus, ya que este poseía 3 pequeños cuernos en la cara, además de que a cada extremo de la gola poseía unas púas largas, se ha investigado que este dinosaurio ha convivido con otros ceratopsios como Cosmoceratops y el Nasutoceratops, por lo cual al igual que estos sus principales depredadores eran el Talos y el Teratoponeus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!